El entrenador del Canelo Álvarez, Edi Reynoso, intentó que su pugilista cerrara bien porque veía complicado que pudiera noquear. Fue una pelea complicada para el tapatío. No es un buen momento en el campamento del Canelo Team que dirige Edi Reynoso. La derrota de Saúl Canelo Álvarez se juntó con la derrota previa de Óscar Valdés y dejó tocado al equipo que, ahora debe replantearse métodos y formas para volver a competir en el complicado mundo boxístico. La derrota del pugilista mexicano contra Dimitri Vivol ha dejado grandes momentos y uno de ellos fue revelado por la empresa Matech Room Boxing, promotora de la velada, al publicar el Ben The Sins de la contienda. El vídeo dura poco más de 32 minutos y al final muestran la última conversación de Edi Reynoso con Canelo antes de saltar a combatir en el último round. ¿Cómo te sientes, Saúl? preguntó Reynoso. Bien, un poquito agitado, contestó Saúl. Es el último round, cabrón, agarra aire, le recomendó Edi para que se calmara su peleador. Luego le doy su mensaje final antes de ir a buscar lo que era prácticamente un imposible en la pelea, noquear. Hijo es el último round. Da lo mejor de ti aquí, haz las cosas bien, da dos golpes y mueve la cintura, está más pesado que tú y ya no lo puedes noquear. Agarra aire. Tres putos minutos más, hazlos bien, cabrón. Échale cabeza, güey. Oscar de la Hoya, quien fuera el promotor de Saúl Álvarez años atrás, opinó esta semana sobre el futuro del Canelo y dedujo que una revancha no es la mejor opción para él ahora, mismo y dio sus argumentos. No recomendaría una revancha directa. Directa no. Yo creo que B-Ball no solamente es fuerte y grande. Si pelean 10 veces, yo creo que las 10 veces las ganas B-Ball. Son estilos, dijo el presidente de Golden Boy Promotions.